De acuerdo con aguacateros de la región, quienes están cansados del asedio criminal, 3.000 productores de aguacate y zarzamora de los municipios de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Taretan, en Michoacán, han tomado una decisión, levantarse en armas para defenderse y defender sus tierras de los cárteles de la delincuencia organizada. Asimismo, desde hoy en estas poblaciones, una verdadera fuerza armada privada custodia la zona, erigiéndose en una autoridad paralela que quiere hacer frente a los cárteles de la droga. Señalan que con armas de alto poder, han cerrado el acceso a sus comunidades a narcotraficantes y sicarios, eligiendo quién entra y quién no. Por otro lado, para quienes ven paralelismos con el movimiento que derrocó a los caballeros templarios en 2014, lo dejan en claro, no son autodefensas. Queremos ser muy enfáticos, nosotros no somos autodefensas, no somos grupos delincuenciales. Aquí en la vida, lo único que sabíamos manejar era el machete y el asador, y últimamente se ha visto la necesidad de adquirir algunas armas aún con el miedo de no saber usarlas correctamente, señala uno de los líderes. Para finalizar, los campesinos, encapuchados en su mayoría, instalaron 54 barricadas en Ario de Rosales, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Taretan para protegerse. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.